Frigorífico El Penta, 27 de mayo. En el día de hoy se ha visto salir un importante grupo de personas del interior del frigorífico con presencia policial. A partir de la denuncia y la viralización de un grupo de personas en el interior del frigorífico, hoy la policía los ha hecho salir del interior del frigorífico. Sin embargo, tenemos la información precisa de que han vuelto a ingresar. Por eso se está volviendo a radicar la denuncia y vamos a seguir difundiendo la presencia de personas ajenas a la empresa del interior del frigorífico que Ricardo Grucé se mantiene para intentar amedrentar en el carácter de patota o de gente que sospechamos que también deben estar realizando tareas en forma esclava trabajando en negro. Por eso queremos reafirmar y decir, fuera las patotas del frigorífico El Penta, basta de represión a los trabajadores, reapertura ya de la planta y reincorporación de todos los obreros del frigorífico El Penta. Pago ya de los salarios. 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 Gracias.